Astele.tv 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 Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos muy contentos en Astele.tv Estamos muy contentos en Cyberarte porque el grupo informativo a escena de Aguascalientes cumple 18 años. Estamos muy lejos del año en que me invitaron a presentar allá el diario de un loco con José Luis Barraza en que empezamos a trabajar, en que las nombramos socias de la agrupación de periodistas teatrales APT. Entonces, estoy muy contento por eso porque cumple 18 años y estamos a punto de ver el video, el ensamblado de videos que han reunido muy bien, muy bien logrado, muy bien producido para festejar esos 18 años. Clarita, Julieta, Miriam, las felicito y todo el equipo. Las felicito, los felicito por estar trabajando constantemente en medio de esta pandemia. Así que no nos queda más que disfrutar mucho los siguientes 50 minutos de los 18 años de Aescena Teatro, Grupo Informativo de Aguascalientes, Socias APT. Que lo disfruten. Tercera llamada y Aescena Un día, el autor tiene un sueño. Ese sueño es un mundo que solo existe en su mente. Pero lo escribe, lo describe y lo vuelve a teatro. Luego, cuando se representa por humanos, cobra vida. Porque te habla al oído, te alegra, te irrita, te conmueve y se comunica contigo a través de tus sentidos y tus emociones. Entonces lloras, ríes, reflexionas o te molestas. Pero nunca, nunca te quedas indiferente. Eso es el teatro. Y un arte así no muere nunca. Hoy, en el encierro, hay miles, tal vez millones de autores soñando sus mundos. Y en cuanto puedan, cobrarán vida. Porque somos teatro. Soy Ignacio Trejo. Aquí estoy felicitando por estos 18 años de información, de promoción a la cultura, Aescena. Felicidades. Soy su servidor y amigo, Carlos Bracho. Amigas y amigos del programa Aescena, me da mucho gusto saludarles. Quiero enviarles una sincera felicitación con motivo de su próximo aniversario. Saludo, muchas gracias por contemplarnos, a mí y a los chicos de vertebrados. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Somos Erika Ivonne. Y Rodolfo Popoca. Saludos al grupo de la producción del programa de Aescena. Felicidades. Hola, buenas tardes, amigos, teatreros, colegas. Soy L.A. Ginsberg, director de Quien Paula Sartre. Director, actor, productor. Bien, y pues enviamos una expulsiva, expulsiva. Felicitación por su aniversario al programa Aescena, que se transmite por Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y nuestra profunda gratitud por apoyar e impulsar el arte escénico en Aguascalientes. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad teatral de Aguascalientes. Y por este conducto que es del aniversario de Aescena, ese programa de radio tan exitoso que además nos ha cobijado siempre a todos los teatristas en el estado y a los municipios, ¿por qué no? Gracias a todo el equipo de Aescena por permitirme a un servidor, José Claro Padilla, director de Antrote, el dirigirme a toda la comunidad. Buenas noches, les saluda su amiga Lupita Rodríguez, de Museo del Juguete Tradicional Mexicano. Y bueno, el motivo de estar por aquí es enviar un saludo a la comunidad teatrera de Aguascalientes, pero también a las compañeras de Aescena, que pronto estarán celebrando su 18 aniversario. Amigas, amigos de Aescena, los saluda Luis Arturo Rosas Malacara, productor y conductor de Cultura Radiante. Muy agradecido por la invitación a que celebremos juntos su 18 aniversario. Y también mandarles un saludo a toda la gente que hace teatro en Aguascalientes, es más, de toda la República, porque sabemos que ya Aescena llega a nivel nacional. Hola, mi nombre es Francisco Cabrera y bueno, agradecerles que me inviten a este festejo. Gracias por ver el video. Bienvenidos a este majestuoso recinto del Teatro Aguascalientes, desde donde estaremos transmitiendo un programa muy especial dedicado al arte y la cultura. Todo esto enmarcado en el 18 aniversario del programa radiofónico Aescena de Radio Universidad de Aguascalientes. Este programa anualmente hace un reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres destacados en el ámbito de las artes escénicas del Estado. En esta ocasión, específicamente del año 2019. Pero antes de continuar, quiero presentar a ustedes a quien engalanadamente me acompaña esta tarde, mi querido amigo Abdalá Tellez. Él fue director del grupo de teatro Rosa Guerrero y actualmente es conductor de Televisa Aguascalientes. ¡Abda, querido! Hola, Lula, qué gusto, qué placer, qué bonito estar en este lugar tan importante, tan esencial para los actores, para el espectáculo, para el teatro en Aguascalientes. Sin duda, uno de los lugares, yo creo, más representativos del talento y el estar al lado de alguien que yo en lo personal admiro, quiero y el poder estar contigo para mí, de verdad, ese es el reconocimiento y el premio que me da la vida. Quiero, por supuesto, darte la bienvenida, Lula Delgadillo, reconocida actriz en Aguascalientes con una amplia trayectoria del grupo Lotería Teatro, que sin duda ha hecho cosas tan importantes y tan emblemáticas para Aguascalientes. Y efectivamente estamos en una edición más, yo creo que una edición más que especial de este reconocimiento a trayectorias y personalidades, como bien lo dices, que se ha dado la tarea de hacer el teatro, el teatro a nivel local, a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. En esta ocasión, este reconocimiento, porque no podemos dejar de reconocer el trabajo de estos personajes, ahora lo haremos de manera virtual. Y bueno, pues definitivamente honor a quien honor merece, por ello, el programa Escena reconoce la trayectoria profesional de artistas que han puesto muy en alto el nombre de Aguascalientes. Y para empezar, a un personaje que bueno, tiene años y años y años en escena nacional e internacional, el señor Carlos Bracho. Sí, a él estamos reconociendo nada más y nada menos, habla, que 54 años de trayectoria artística, imagínate lo que es eso. Toda una vida. Toda una vida, por eso no se puede pasar. Así como no se puede pasar por alto también la trayectoria de un gran coreógrafo y bailarín hidrocálido, el maestro Francisco Cabrera. A él ahora le estamos reconociendo, imagínate, 45 años. ¡Guau! Felicidades, quien da movimiento, sin duda, a los grandes espectáculos en Aguascalientes. Así es. Felicidades. Felicidades. Bueno, soy Carlos Bracho y yo era muy pequeño, tengo cinco hermanas y ahí empecé a hacer teatro. Yo admiraba a Jerry Lewis y les hacía escenas de él todos los días. Ahí me empecé porque el teatro profesional lo hice ya directamente en la Ciudad de México. Y bueno, pues yo tengo una larga, larga carrera en el cine, en el teatro, en la televisión. He hecho teatro en España, en Estados Unidos, aquí en México, cine. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Una larga, larga carrera, por fortuna. La danza llegó a mi vida cuando yo tenía 15 años. Llegué, hice folclor, estudié ballet, estudié danza contemporánea, estudié jazz, bueno, hasta malabarismo con un maestro ruso. Y he sido muy afortunado todo este tiempo de mi vida. Estoy muy agradecido con todo lo que se me ha dado, lo que me ha dado la danza hasta este momento. Sí, y pues no cambiaría mi vida. Si volviera a nacer, me gustaría volver a hacer lo mismo. Agradezco a la danza todo esto, toda la vida tan plena que he tenido y todo lo que se me ha dado a través de ella. Teatro pues he hecho muchísimo dentro de la danza, varios programas. Seguimos reconociendo el talento y Escena Teatro sin duda sabe reconocer el trabajo, la trayectoria de este gran personaje. Conocido por todos como Chón Macías, el maestro Concepción Macías, que sin duda ha aportado un granito. ¡Qué granito! Granote de talento y sin duda derroche de mucha, mucha creatividad. Lo reconocemos por 40 años de trayectoria y más de 75 montajes en su haber. Maestro Chón, un aplauso y reconocimiento para usted. ¡Viva! 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 Soy director y actor de teatro con estudios universitarios de nivel superior de licenciado en ciencias de la comunicación dentro del sistema abierto. Tenemos aproximadamente 39 años de carrera. Nuestros inicios se dan en la prepa de petróleos con el espectáculo de la obra del aficionado. También participamos en la revista musical universitaria. Y bueno, pues a la fecha hemos tenido participaciones en el cine a nivel nacional. En películas entre las que destaco, El Infierno, Mexican Gangster, Cuento de Hadas para dormir cocodrilos. En teatro, pues hemos tenido la oportunidad de participar en la Compañía Nacional de Teatro. Con montajes como El Atentado y Estado de Secreto. En la actualidad soy director de la Compañía Municipal de Teatro. Y bueno, pues esto es parte de mi trayectoria. Les saludo con gusto y les mando un fuerte abrazo. Seguimos también con otra personalidad que déjame decirte Lula, hay gente que nos ve que para mí es sin duda mi impulsor y ha sido aparte de mi amigo un gran ejemplo. Estoy hablando nada más y nada menos que de Octavio Monroy. Octavio, felicidades, 35 años de trayectoria y en su haber tiene también más de 70 propuestas teatrales. Y sé que en una de esas 70 he participado yo y me honra. Felicidades, maestro Octavio. Y alguien que se ha convertido también en una gran aliada del Teatro en Aguascalientes. Y sin duda también del Teatro a nivel nacional. ¿Por qué? Porque su trabajo es reconocido. Queremos aplaudir a la maestra Guadalupe Zaragoza, directora, actriz, docente. Bueno, sin duda ha sido el parteaguas para que generaciones sigan, sigan aprendiendo del arte teatral. Muchas felicidades a todos ellos. Vengo desde la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras, donde hice mis primeros pininos de teatro. Estuve casi 10 años en un laboratorio de artes escénicas en la UNAM, trabajando como actor, investigador. He dirigido, actuado, yo he trabajado en televisión, en cine, soy también director de teatro, escribo, a veces obras de teatro. Como les repito, tengo casi 22 años, más de 22 años, trabajando aquí en Aguascalientes, donde he trabajado como actor, trabajando dando talleres de teatro, cursos de poquillaje, producción escénica. He trabajado para la columna de Aguascalientes. Mi encuentro con el teatro fue a partir de ver una obra. Por eso para mí es muy importante que la gente vea teatro, que la gente se acerque al teatro, que pueda tener esa experiencia. Eso sin duda puso algo en mi cabeza, en mi corazón, detonó una magia que yo nunca había vivido antes. Y fue una referencia que, bueno, posteriormente decidí estudiarlo profesionalmente. Y, bueno, los personajes, las historias, nos permiten indagar, nos permiten conocer lo que somos. Primero nosotros, y entonces entender un poquito a la sociedad, a las personas. Es un trabajo arduo, pero emocionante, que no cambiaría por nada. Entonces, pues claro que me encuentro feliz de poder hacer teatro, crear, difundir, promocionar, producir, llevarlo a la gente. Ese es, ese es mi, digamos, mi meta principal. Hacer que llegue, hacer que suceda, educar, fomentar. Y, bueno, personalmente, claro que tiene que formar parte de mi vida. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años más. Querido Vala, bien puede decirse que el teatro es un trabajo artesanal, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Y lo que viene a continuación es una maravilla. Claro, y sobre todo porque es precisamente el reconocimiento que se le hace a la trayectoria de grandes grupos que han dejado huella y que han trascendido aquí en el Estado. Que se dedican a imprimir su pasión, su amor, todo eso que solo el teatro nos puede dar. Ha llegado el momento de reconocer a una agrupación que está celebrando dos décadas de hacer teatro. Y muy buen teatro. Estamos hablando nada más y nada menos que del Grupo Procenio, dirigido por la gran maestra Noemí Ortiz. Les mandamos un reconocimiento y este premio es para ustedes. Hola a todas las niñas, niños y adolescentes que han acompañado a Procenio. Por 20 años les damos gracias por ser parte de nuestra historia. Toda la potencia del teatro ha sido posible por ese acompañamiento que juntos hemos construido. Estos momentos no serán la diferencia. Ningún virus podrá detener al teatro. Porque ahora corroboramos que sin ustedes cualquier esfuerzo construido por compañías, grupos, colectivos o artistas en general no tendrían ni tendrán ningún sentido. Por y para ustedes seguiremos trabajando aún a la distancia. Pronto nos encontraremos en esta nueva aventura. Somos Procenio, porque todos somos teatro. Y cómo dejar de mencionar, mi querido Abda, a quienes se nos han adelantado ya en este camino de la vida. A quienes ahora gozan de escenarios más iluminados, tal vez. A quienes ahora ya han partido y sin embargo han dejado una huella imborrable. En quienes tuvimos el placer y el honor de poder compartir momentos maravillosos con ellos. En esta ocasión, cómo no mencionar a nuestra querida Isabel de Vargas. Isabelita, grande, grande, una señora en todo su esplendor grande. Quien fue integrante del grupo de la tercera edad, Memorias de Especie. Dirigido también por nuestra querida amiga Corazón Navarro. Y cómo no también recordar a nuestra querida amiga Francis Aceres. Del grupo Formación Actual al Trote Abda, a quien, por cierto, doblemente les llegó este dolor tan grande de perder a sus integrantes. Miguel Ángel López, Miguelito Hermoso, también tú estás ahora ya en otro terreno. Y bueno, pues deseamos que tanto tú como Francis, mi querida Isabelita, estén gozando desde donde están. Lo descansen en paz. Y hablando de estas personalidades que han cambiado de escenario, Lula, pero que aquí seguimos reconociendo y aplaudiendo su labor, su amor, su pasión, su entrega. Uno de los dramaturgos sin duda por excelencia, ícono reconocido, por supuesto, él es el dramaturgo Tomás Urtuzástegui. Que bueno, visitó Aguascalientes en innumerables ocasiones para ver sus propias propuestas teatrales. Y un reconocimiento que se le hiciera en aquel 2009, justamente por Escena Teatro. Y se le reconoció justamente en su octavo aniversario. Hasta el cielo, por supuesto, un gran aplauso al gran maestro. No podemos dejar de lado también a una pieza invaluable en el mundo del teatro. Reconocida actriz de cine, teatro, televisión. Estamos hablando de Lulú Parga, a quien también aplaudimos sin duda, esa esencia que dejó en cada uno de los escenarios. Nosotros, su público, los recordamos con muchísimo cariño por tantos, tantos años de excelencia teatral. Los recordamos, descansen en paz. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Esta pandemia nos ha traído muchas consecuencias. Nos ha afectado demasiado. Y esto ha calado hondo. Los teatros están cerrados. Las funciones canceladas. Las producciones detenidas. Sobre todo a los hacedores de lo artístico, a los teatreros. Nos ha pegado muy fuerte. Y sobre todo a los que se dedican básicamente a esto, de la creación artística, de que son trabajadores independientes. La pandemia ha vulnerado a la comunidad teatral, no solamente en la cuestión económica, sino en la médula misma de su proceso creativo. Porque el teatro nace del contacto con el otro. La situación que estamos viviendo, que no ha sido nada fácil, que es dolorosa. Los públicos son reducidos. Ya no nos podemos acercar a la gente como antes. Bueno, al igual que ustedes, pues nosotras también nos hemos tenido que quedar en casa. Hemos tenido que dejar en pausa nuestros proyectos comunitarios y nuestros procesos artísticos. Una pausa indefinida que nos ha forzado a separarnos de los escenarios, obligándonos a dejar de reunirnos en la comunión que provoca la experiencia del teatro. Sin duda, sí, este momento es complicado, es difícil. Esta situación por la que estamos pasando no tiene precedentes cercanos a nosotros. Sin embargo, estamos convencidas que al igual que cada uno de nosotros, encontraremos estrategias para salir adelante. No olviden que el espíritu de la gente de teatro es de lucha, de perseverancia, de optimismo. Y pedirles, por favor, que mantengamos la esperanza viva de que esto pronto pasará. Les quiero decir, pues, que le sigamos echando muchas ganas. Y, pues, aún así, desde nuestra trinchera, tratar de seguir leyendo, de actualizarnos, de tomar cursos. Nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado a buscar otras formas de relacionarnos con nuestro entorno y con nuestros afectos, para seguir explorando historias que tienen que ser contadas. Y encontrando muchas herramientas que abonan a una nueva normalidad, donde el teatro también forma parte. Seguir haciendo teatro, a lo mejor ya no en un escenario como estamos acostumbrados. Quizás pronto, ¿no? Seguramente esto volverá. Tenemos la posibilidad de rehacernos, de reinventarnos continuamente. Todas esas sensaciones, sentimientos, emociones por las cuales pasamos, pues son las herramientas con las cuales podemos cuestionar, crear, proponer formas diferentes. Pero de no abandonar jamás esta actividad tan hermosa que nos hace entender al ser humano. Si algo ha aprendido del diálogo con las creadoras y creadores escénicos, es su capacidad de adaptabilidad, de inventiva y de resistencia. La pandemia no ha sido pretexto para bajar el telón. La experiencia virtual nos ha permitido, por un lado, repasar la vasta memoria de Atral de Aguascalientes a través de la foto y el video, para no olvidar de dónde venimos. Y por el otro, estamos atestiguando nuevas formas y procesos de actuación a través de las redes sociales, para mirar hacia dónde vamos. Quizá estamos ante el surgimiento de un nuevo género, como fue en su momento el nacimiento del radioteatro. En medio de la crisis, el teatro resiste y se reinventa. El arte no tiene por qué detenerse. Hay que buscar. Esta situación nos ayuda a buscar nuevas formas de expresarnos, de trabajar, de seguir adelante. Y bueno, tomar esto como un trampolín enorme y lleno de posibilidades. No esperemos a que nos digan, nosotros hacemos el teatro que queremos, pero hay que pensarlo, repensarlo, replantearlo, indagar. No olvidar a nuestro destinatario. Así que les decimos que no se desanimen. Pronto estaremos encontrándonos y compartiendo nuevamente allá afuera, en las calles, en los espacios públicos. De que nuevamente se abrirán las puertas de los escenarios, de los teatros. Regresará el público, ese público que nos motiva con su presencia y su aplauso. Y por qué no decirlo también con el pago de cada uno de los boletos. Así que ya estamos saliendo y yo los invito a todos a que con esa garra de que estuvimos guardados, salgamos al escenario en cuanto se nos dé la oportunidad. Y digamos, aquí estamos y seguimos vivos porque hacemos teatro. Volveremos a ser libres. Volveremos a ser libres. Y saben que con nosotros tienen un espacio para apoyarlos desde lo que estén haciendo, ya sea en su casa, en sus redes sociales. Siempre estamos al pendiente de lo que se hace en los escenarios de Aguascalientes. Y pues solo quería que supieran que no están solos, que estamos juntos en esto, que podemos hacer equipo, comunicarnos y pues salir juntos adelante. Recuerden una cosa, tenemos el arte para liberarnos del caos. Esa es nuestra respuesta. Hay que seguir con la creación, hay que seguir por amor propio y por amor a los demás. Aún con la pandemia o sin ella, tenemos que seguir trabajando. La tecnología se presenta como una alternativa. Y pues que no nos olvidemos que en el desierto las plantas florecen, hay flores que emergen de los pantanos, entonces pues cualquier circunstancia o adversidad, el arte puede con esto y más. Sé que extrañamos los aplausos, la energía del público en una sala, ese nervio, el calor humano. Encontremos otras formas de lograrlo, porque en esta nueva normalidad el teatro también es partícipe. Recordamos que el teatro va más allá de los escenarios. Es comunidad, es una comunidad que busca la cultura de paz, es reflexión, es entretenimiento y sobre todo es una sana convivencia. Apoyémonos en las herramientas tecnológicas que tengamos a la mano, detonemos esa creatividad y no perdamos el ánimo de seguir haciendo teatro. Porque el teatro va más allá de los escenarios. Yo no pierdo la esperanza de que el teatro volverá a reunirnos, porque el teatro está hecho para contar historias. Y esta historia extraordinaria llamada 2020 merece ser contada. Ha llegado el momento de hablar de una agrupación orgullosamente de Aguascalientes, la cual maneja varios estilos y que seguramente nos hará levantarnos de nuestro lugar. La Pingos Orquesta. ¿Te gusta el jazz? ¡Claro! ¿Te gustan los blues? Todo lo que Pingos Orquesta toca me encanta. Swing, folk y demás es lo que vamos a escuchar a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Aguascalientes en la Muestra Nacional de Teatro Colima 2019 con la obra Clarita. ¡Oh, qué espectáculo tan bonito! Dignos representantes, muchas felicidades. También se reconoce a esta joven compañía que es Vertebrados Teatro, ganadores de la Muestra Estatal de Teatro Aguascalientes del año 2019 con la obra post-dramática Quien Paula Sachtre. Muchas felicidades a cada uno de ellos. Y finalmente, fíjate que vamos con una agrupación también muy importante. Estamos hablando del Grupo Formación Actoral Al Trote por la obra Princesas Desesperadas que registró 1.500 espectadores aquí en este emblemático teatro, por supuesto el Teatro Aguascalientes y que han batido récord de público por más de 1.500 personas que aplaudieron y reconocieron su trabajo. ¡Muchas felicidades! Las Palomas significa 15 años de trabajo constante, significan 303 funciones hasta el momento y un gran esfuerzo de un gran número de personas que han pasado por este proyecto con tranvía Grupo Teatral. Representa para mí como dramaturgo mis inicios como escritor de piezas teatrales para un solo personaje que en este caso, bueno, es Teatro Interactivo donde involucramos al público. Significa para mí como actor tener la oportunidad de encontrar un personaje que me ha dado la oportunidad de explayarme y de vivir cada función. Es un gran trabajo que nos ha abierto la oportunidad de representar a México en 17 festivales internacionales contra el vía Grupo Teatral y para Igor en cuatro oportunidades. Compañeros y público en general, en mi calidad de actor y director del conjunto artístico de drama y comedia que fue fundado por el maestro Elías Rivera, les comunico brevemente lo referente a las más de 600 representaciones de la obra dramática Sublime Venganza. Esta cuenta la iniciamos en la década de los años 90 del siglo pasado. Las presentaciones de la obra Sublime Venganza se han realizado en los más diferentes lugares a nivel regional, abarcando municipios de los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. En fin, hemos recorrido muchos pueblos. Esta obra Sublime Venganza es de Cortesaco y está basada en un hecho real. Fue un sucedido en Italia a fines del siglo XIX y deja un profundo mensaje muy positivo. Hola, nosotros somos la colectiva Ramas y Raíces de aquí de Aguascalientes. Nacimos desde el año 2014 y desde entonces hemos venido trabajando el teatro comunitario aplicando herramientas y técnicas de los teatros de participación, psicodrama, teatro espontáneo, teatro playback y teatro documental. Fuimos afortunados ganadores de la muestra estatal 2019 y bueno, yo como tal, como representante ahorita, porque L, Hinsberg y yo somos los creadores. Y como tal, mi carrera profesional inició hace dos años, porque termina mi carrera hace dos años, pero yo inicié un poquito antes, ya saben, por esto de que la vida hay que darle prisa, ¿no? Porque pues nos envejecemos de las arrugas. Entonces hay que ir en friega. Y qué mejor, mi querido Abda, que para esta edición a escena pueda reconocer la incansable labor que desde hace 20 años se ha hecho a través del Museo del Juguete Tradicional Mexicano. Este es un proyecto independiente y sustentable dirigido por la maestra Guadalupe Rodríguez, promotora apasionada del arte y la cultura popular mexicana. Y no me dejarás mentir, Lula, que el siguiente reconocimiento es más que especial, porque sin duda es una de las piezas más elementales y más importantes. Yo diría que el personaje central, sin duda, de quienes nos dedicamos al teatro. Es nada más y nada menos que nuestro público. Por primera vez a escena, reconoce a nuestro público con la butaca de oro. De verdad, nos honra, a mí de manera especial, me honra otorgar este reconocimiento a Luz María Castillo y a Nacho Trejo, los dos amorosísimos amigos míos. Ellos se han dedicado exclusivamente a ver teatro local. Y cómo no reconocerlos por esa sensibilidad, ese asombro que muestran, la reflexión y la empatía que tienen con todos los actores y sobre todo la felicidad que muestran una vez terminada la función. Queridos espectadores, seguramente la están pasando fenomenal como lo estamos haciendo nosotros. Ha llegado el momento de dar una nueva pausa musical y sin duda lo que viene a continuación es un videoclip más que especial, Lula, para nosotros con dos personajes que admiramos, que queremos, que respetamos y que agradecemos profundamente esta labor y este gran trabajo que hacen. El siguiente videoclip fue producido nada más y nada menos que por MIM Producciones. 18 años de experiencia avalan sin duda a este gran amigo, director Fernando Macías, que aparte es el especial que está haciendo este video de aniversario dedicado con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Y aparte, hay otro elemento importante que nos acompaña. Es César Alejandro, él es un cantautor hidrocálido y bueno, pues qué mejor que podamos disfrutarlo en este videoclip que Fernando Macías ha realizado para todos ustedes. César tiene su canal de YouTube, por favor visítenlo, es César Alejandro Oficial, ahí podrán ver todo lo que en cuanto a su música se refiere. Disfrútenlo mucho como nosotros y ustedes lo vamos a disfrutar ahora. No hay nada que decir, hay entre tú y yo, las palabras sobran, en un gran amor, somos tú y yo, hay que decidir, si todo acabó puedes seguir, no quiero partir dejando el corazón en ti. Oh, dime si es verdad que esta historia se acaba, oh, necesito más de esta tierna mirada, oh, solo abrázame y aunque no digas nada, oh, y en silencio deja que un beso hable mil palabras. Tan 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 Valor para no fingir que te quiero ver bailar sin mí En los brazos de alguien pretendiendo ser feliz Oh, dime si es verdad que esta historia se acaba Oh, necesito más de esta tierna mirada Oh, solo abrázame y aunque no digas nada Oh, y en silencio dejas que un beso hable mil palabras Ayúdame a no olvidarme de ti Ayúdame, no quiero estar lejos de ti Ayúdame y que no te irás de mí Ayúdame y al cerrar tus ojos yo estaré ahí Oh, dime si es verdad que esta historia se acaba Oh, necesito más de esta tierna mirada Oh, solo abrázame y aunque no digas nada Oh, y en silencio dejas que un beso hable mil palabras Me digas en mí y amaré hasta el fin Me digas en mí y por siempre así Me digas en mí y amaré hasta el fin Me digas en mí y por siempre así Así como nuestro gran equipo de Escena Teatro Que a través justamente de su programa Nos han llevado de la mano a los teatros A los espectáculos, a las propuestas teatrales Hay varios colegas de medios de comunicación En nuestra entidad que afortunadamente Se han sumado a esta maravillosa labor De informar a la gente Sobre lo que se hace culturalmente En nuestro estado Y créanme que es basto Es una labor titánica El cubrir aquellas fuentes sin duda importantes En el arte teatral Y queremos reconocer justamente No solamente Escena Que hace un trabajo espectacular Sino aquellos medios que se suman día con día Y que afortunadamente Cada vez son más interesados En cubrir todo lo que se dedica Al teatro, al espectáculo, a la música, al baile A la pintura, a las artes en general Muy en especial Mi queridísima Lula Y a la gente que amablemente nos ve Queremos reconocer A dos programas radiofónicos Radio Espacios 92.7 Bajo la producción de Erika Silva Y la conducción de nuestro gran amigo Rodolfo Popoca En Radio y Televisión de Aguascalientes Eternas gracias También se suma Sin duda con un trabajo muy profesional Cultura Radiante A cargo de Luis Arturo Rosas De Radio Universidad Por supuesto De la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes Gracias Así es mi querido Abda Y como no reconocer Los distintos medios Como es el caso De los diarios impresos Digitales En esta ocasión Agradecemos Infinitamente En esta noche La incansable labor De Mariana Murillo Ella que es periodista En el Sol del Centro Gracias Marianita Por todo lo que has hecho A través de tu medio Y por supuesto También Otra güerita hermosa Itzel Acero Quien ella está Promocionando Todas las actividades Artísticas A través de la página web El diario Aguascalientes Itzel Mariana Muchísimas gracias Y que te parece Si ahora vamos a reconocer Justamente A una persona Más que especial Su nombre es Clara Martínez Fundadora Y locutora Del programa radiofónico Escena Teatro Que se transmite Desde hace 18 años Gracias por supuesto A Radio Universidad Ella Es obviamente Amiga De todos los teatreros En Aguascalientes Pero reconocemos Su labor ¿Por qué? Porque son cuatro décadas De verdad Incansables De estar investigando De ser La que nos toma Las fotografías De ser Quien da su opinión Más que atinada Al reconocimiento Y al esfuerzo Que hacemos Los teatreros En Aguascalientes Periodista Fotógrafa Investigadora Actriz Sabe muy bien De lo que habla Nuestro reconocimiento Y sobre todo Corresponsal De distintas Muestras nacionales De teatro Clarita Nuestro amor Y cariño Por siempre Este beso Es para ti Les quiero platicar Que pues desde 1980 El teatro Me adoptó a mí Pues empecé Con la faceta De actriz Grupo Del teatro Tepeyac Con la maestra Carmen Herrera De la Fuente Y bueno Pues empezó Mi aventura Seguí con el grupo La Odisea Hasta que tenía Diez años Tuvimos unas Cien representaciones De una obra De teatro Que la maestra Carmen Montejo Fue nuestra Madrina De develación Y a partir de ahí Y a partir De muchos otros momentos Me incorporo A distintos grupos Llegando a Aguascalientes Porque todo esto Fue en la Ciudad de México Pero a los diez años Radico Aquí en Aguascalientes Y entonces Pues ya conformo Parte de otros De otros grupos Que de veras Han sido para mí Pues un hilo conductor Para todo lo que Hoy día hago He participado Como actriz También En el grupo Del Issste Del Centro Cultural Del Issste En el grupo Ceolín Que bueno pues Mi grupo del alma También Y bueno pues Ya entrada La carrera De comunicación Pues desde mi trinchera Hago lo propio Realicé para titularme Un video documental Sobre la historia Del teatro En Aguascalientes Que después Se transformó Junto con Julieta Orduña En un libro Que es Justamente Habla sobre La historia Del teatro Que bueno pues Ahí narramos Siglo XIX Y bueno Esa faceta Como historiadora Me ha encantado Junto con Julieta Decidimos también Hacer algo actual Y es justamente Lo que hoy Estamos celebrando Los dieciocho años De Escena Las dos Fuimos cofundadoras De este programa Radiofónico Que hoy día De veras Nos ha dado Muchos muchos frutos Y que mucha gente Se ha sumado Junto con nosotras A seguir impulsando Este proyecto Que de veras Nos da mucha alegría Poder continuar Y perpetuarlo Al paso del tiempo Y bueno pues También En esta faceta Como periodista Como reportera Y como fotógrafa Teatral Pues también Hemos apoyado Al teatro De Aguascalientes En muestras nacionales De teatro Ya suman Diez Las muestras Que nos ha tocado Particularmente Me ha tocado cubrir Y con mucho orgullo Decir que somos De Aguascalientes Que somos de Escena Que es un medio Que hoy día Reconocen A nivel nacional Pues me da mucho orgullo Poder pertenecer Y formar parte De este grupo Que celebro tanto Que hoy día Estemos festejando 18 años Así es que Desde mi trinchera Seguiré Haciendo teatro Y seguiré Formando parte Del equipo Que impulse El Teatro de Aguascalientes Abda Este es el tiempo Que no nos gusta Netinami Despedirnos Sin embargo Pues vamos a tener Que hacerlo Pero no sin antes Agradecer a ustedes Querido público Que hicieron posible Que todo esto Se llevara a sus casas Muchísimas gracias Por todo 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 Lo que ha hecho Escena Grupo Informativo Escena En estos 18 años Gracias de verdad A nombre de la comunidad Artística Y de mi parte En particular Muchísimas gracias También A todos los compañeros Que a través De los testimonios Que ustedes han visto Durante todo este programa Pues hemos logrado Conocer parte de su vida Y por supuesto Agradecer infinitamente A mi hermoso amigo Abdala Tellez Abda Un placer Un placer Agradezco a la vida Poder compartir contigo Este espacio Gracias Milula ¿Qué te digo? Gracias Gracias a ti Y gracias por Regalarnos A esos personajes Que llevamos en el corazón Eternamente Pero muy en especial Gracias a ustedes Gracias por acompañarnos Sin duda Un aniversario distinto Un aniversario Probablemente Que será un parteaguas No solamente para El grupo informativo Aicena Sino para todos nosotros Porque hoy Es la oportunidad De hacer un cambio Y es la oportunidad De probablemente regresar El día que lo hagamos Con más fuerza Con más pasión Con más entrega Y seguir haciendo teatro Que tanto nos apasiona Y sobre todo Gracias a quienes Hacen posible Sin duda Esta transmisión Estos espacios El apoyo A las instituciones Que se han sumado Día con día En el arte teatral Queremos reconocer Al Instituto Cultural De Aguascalientes Por siempre Estar de la mano Por el talento De nuestra entidad Y si me lo permiten Yo quiero agradecer Muy en especial A De Paul ¿Por qué? Porque ha dejado Bueno Que hoy mi presentación Sea de elegancia Con este smoking Maravilloso Gracias a Víctor De Paul Y gracias por supuesto A Betty Y a todos los que Trabajan en este Increíble lugar ¿Y qué me dices De este hermoso Atuendo? Te ves hermosa Me encantas Amigo Cómo no agradecer A Novia Los Gatitos Muchísimas gracias Por su amabilidad Por su hospitalidad Para hacer de esta persona Algo más lindo Y más digno De todos ustedes Gracias Novia Los Gatitos Y por supuesto También un agradecimiento Y un reconocimiento Muy especial A quien hizo el favor De maquillarme En esta ocasión Paloma Delgadillo Muchísimas gracias Y cómo no agradecer Mi querido Abda Al personal técnico Y administrativo De este majestuoso Teatro Aguascalientes En el que nos han Permitido entrar Para poder disfrutar Tanto tú como yo En la conducción Y estamos seguros Que también usted Que nos está viendo De este maravilloso Programa en el que El Grupo Informativo A Escena Ha querido celebrar Tan dignamente Su 18 aniversario También agradecemos A todos los medios Mi querido Abda Que en sus distintas Plataformas Han hecho posible La transmisión De este bellísimo programa A nombre del Grupo Informativo A Escena Queremos agradecer La oportunidad De sintonizarnos En esta ocasión Agradecer también E invitarlos A que nos sigan En nuestro programa De radio Y también que nos sigan A través de la página De internet www.escenateatro.net Y también En nuestras redes sociales Apoya el teatro local Porque somos teatro Soy Luz María Castillo Ha sido espectadora De teatro Revisando la galería De fotografías De obras Que he visto Desde hace varios años Sinceramente No recuerdo El nombre De todas las obras Y a veces Ni siquiera Recuerdo bien La trama Esto ya va Siendo cuestión De edad Lo que sí Recuerdo perfectamente Es la sensación Que me dejó Cada una Las emociones Llegan como olas Hasta la última grada De suspenso De amor De alegría Las transmiten Los actores Provocan Que después De cada función Corramos a la cafetería Más cercana Más cercana A nuestras casas O cuando nos Encontramos A los amigos Comentemos La última obra vista En esta afortunada Ciudad de Aguascalientes Donde es muy probable Encontrar a los actores No dudamos En ir a saludarles Siempre nos sorprenderá Que en el mundo real Sean completamente Diferentes Al abrazarnos Nos unimos Con los personajes Que han interpretado Y transmiten Con generosidad Ese plus De su persona Gracias a la comunidad Teatral Por llevarnos A su mundo Donde todo Tiene solución ¿O no? 18 años Bueno Los primeros 18 años Felicidades Muchas gracias A todos ustedes Por su atención Y que nos volvamos A ver En nuestra segunda casa Es el escenario Y nos vemos En el teatro Porque somos comunidad Y porque somos teatro Y bueno Pues el teatro Lo hacemos nosotros Todos somos teatro Y pues salir juntos adelante Porque somos teatro Tenemos la gran capacidad Recuerdenlo Porque somos teatro Mientras Seguiremos resistiendo Porque somos teatro Todos somos teatro Y hay que seguirle echando ganas Porque somos teatro Muchas gracias Les mando un saludo a todos Porque somos teatro Y no olviden Nunca esto Que todos Somos teatro Sabemos que las condiciones Que hoy día vivimos Son excepcionales Que tenemos Trabajo creativo En el tintero Y que pues Lo tenemos que sacar Pese a las circunstancias Y sabemos comunidad Que ustedes lo están haciendo Pese a todas las condiciones Que hoy día vivimos A pesar de todo Y con todo A escena está con ustedes Y el teatro Siempre seguirá adelante El teatro en Aguascalientes No se detiene Únicamente Está tomando Fuerzas Para volver al escenario Todos Somos teatro Y que con mucho cariño Esfuerzo Y amor Les estamos haciendo Este trabajo Este video Como reconocimiento A ustedes Como homenaje A ustedes Porque ustedes Son el teatro Grupo informativo A escena No sería posible Sin ustedes Sin ustedes Comunidad teatral Sin ustedes Comunidad artística Queremos Que viva el teatro Que viva la danza Que vivan todas las disciplinas Que están a nuestro alcance Y saben qué No se desanimen Todo pasará Porque todos Somos teatro Todos somos teatro No se desanimen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.